¿Qué es el sueño conseguido? Bueno, todos somos realistas porque todos vamos al buzón y no llegan las facturas, los estratos del banco. Bueno, realistas tampoco aspiran a grandes sueños, no, es imposible. No, es que yo estoy en el proceso del sueño, estoy con la mochila ahí. Cartas de amor, todas son del banco y luego a la mañana cuando vienes al restante no te deja una bolsa de langostinos ni Cristo. No, pero cuando vengo, no pienso en eso, pero sí estoy, como dice él, él ya está sentado. Yo estoy en la fase dura que, bueno, y tengo siempre ese positivismo y ya pasará, ya pasará y pa'lante. Bueno, claro que pasará porque nuestro caso es un caso muy claro, ¿no? Cuando se arrancó nuestro proyecto. Bueno, tú te sentirás súper identificado con lo que le estás diciendo, porque yo cuando veo a tu invernadero y veo la movida esa digo, o sea, tierra trágame, ¿qué me estás contando? Nosotros venimos de gente, familia muy humilde, no venimos del mundo rural, un partido de cero, pero además arrancamos un proyecto por el que nadie daba dos duros. O sea, hace 16, 17 años, apostar por una agricultura ecológica, donde había en todo Euskadi cerca de 10 productores. Sí, o sea, estos están chalados y tal, ¿no? Bueno, dos hippies en el Goibar, uno en Marquina, un chalado en Estigarraga de 60 años. Sí, sí, fijaos qué pelo lleva y la de Dios, ¿no? Dirían, ya será legal, lo que va a sembrar, ya será legal. Iba un poquito por ahí, claro. Cuando aparece gente joven con unos invernaderos nuevos, estos que van a plantar ahí. A todo el mundo le viene a la mente lo que van a plantar. Para ti tu curro te ha servido para materializar tu sueño de alguna forma, porque además siempre has querido estar ahí, ¿no? Rodeo de planta, rodeo de... Bueno, siempre hemos sido un poco silvestres, como estoy comentando a la mañana. Sueños he tenido, muchos han cumplido, otros no, lógicamente, pero este es uno de los sueños cumplidos, ¿no? No solo montar la movida que tenemos montada, sino el acceder y ser valorado, ¿no? Por parte de los... De los grandes cocineros. De los grandes cocineros o pequeños cocineros, ¿no? Pero esa satisfacción que te da, pues eso. Pues el poder germinar una plantita desde sus inicios, una semillita, se convierte en una plantita pequeña. Y eso llega a una mesa. Y te llama el chef y te digan, esto es la hostia. Porque llevo 30 años preparando platos y nunca había recibido un brote así. No sé, con esa tersura, no sé, esa calidad, esa frescura, un brote tan curioso. Y todo eso, pues te infla. Coloca, coloca. Te infla, coloca, coloca. A mí personalmente te coloca. Te está más contento que el copo. Sobre todo por todo el curro que tiene detrás y por todo lo que ha sufrido, ¿no? Entonces ese coloque final, yo creo que no lo sientes si no has pasado todo ese proceso jodido, ¿no? Bueno, tú igual, ¿no? Andoni, que la gente suba aquí. Casi voy a ir a hablar. Hay que subir aquí. O sea, que la gente, la peña suba aquí. Yo he estado hace un rato mirando a los clientes de 16 sentados. Tienes incluso una mesa con un tío, un japoneto ahí sentado. Es coreano. Coreano. Está comiendo con un apetito del coprón. Claro, tú estás al otro lado de la ventana y le estarás mirando y le estarás diciendo, hostia, tú. Sí, bueno, sí, ayer había tres personas para comer y los que estamos, ¿no? Pero, joder, hoy de repente, pu, 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 pa mañana también. Y pues, bueno, poco a poco, ¿no? Pero sí, a ver, yo estoy en un momento que es duro, muy bonito. Pero cuando tienes el sueño, ¿no? Y ya el sueño se llama, lo estás pisando, ¿no? Lo estás pisando, pero tú quieres disfrutar. Y sabes que no puedes disfrutar. Sí puedes disfrutar, pero la mochila te pesa. Y te das cuenta que, bueno, hablas con gente y te dicen, es normal. Ánimo, chavales. Eres joven. Sí, bueno, a mí, al final, yo soy tozudo. Y, pum, y enfoco y voy pa' ahí. O sea, pues, estarás a la deriva, pero sabes dónde tienes que ir. Y te vendrá el oleaje, pero vas, vas. Y casi te ahogarás, pero saldrás. Con dignidad, con dignidad. Bueno, dignidad, pues sí, siempre y humildad, pero pa'lante. Y algún día me acordaré, ¿no?, como dice él, ¿no?, de ese sufrimiento. A mí es importante, ¿no?, de que la gente te venga, disfrute, le saques la sonrisa y te vuelva. Y eso es así. Se te pone como escarpias. Eso es así. Yo no quiero nada más. A mí me gusta este oficio. Y me di cuenta, bueno, nunca es tarde. No, no hay más. Nadie que nadie te quite las ilusiones y las ganas. Es así. O sea, yo creo que todos pensamos aquí en un sentido igual, ¿eh? No sé, no creo que me equivoque. Pero hay que ser soñador, hay que tener ilusión y hay que pelear. Yo entiendo también que no lo tiene todo el mundo. ¿Qué cojones van a ver todo el mundo? A ver, si estamos todos con el wasabi, con el móvil y con las chorradas. Por lo menos mi entorno, mi entorno, son, no sé, tienes unas amistades, son amigos de toda la vida, pero claro, cada uno tiene, no sé. Sus movidas. Sus movidas, te quiero decir, esos sueños que puedo llegar a sentir yo, o Andoni, o tú, no son genéricos, no los tiene muchísima gente. Entonces puedes vivir también sin ser soñador, puedes tener una vida, ¿no? Sí, más convencional. Yo creo que entran en el mundo del conformismo. O sea, son gente que no sigue y coge la vida, sino deja que la vida les atropelle. La vida te puede coger con jornadas de doble trayectoria, pero has de ser tú el que cambie la situación. O no tienen esa capacidad quizá de ser soñadores. Yo creo que es una capacidad. Yo creo que va en la condición humana el hecho de sobrevivir, superar, evolucionar. Y te van bajando el sueldo y te conformas y te conformas, no cambia. Y puedes soñar lo que quieras. Y serás un frustrado y igual un primo tuyo te ve y lo escribe en la RAE. Y dice, los sueños no se cumplen. Le digo que estoy cogiendo un paquete. ¡Qué asco! O sea, si nos están subiendo la RAE, vamos a ir a pegarle fuego a la academia. Eres tú el que cambia. O sea, tener actitud no es fácil. Mi entorno lo tengo más o menos curado. Con dos adolescentes sobrevivir revoloteando a mi alrededor, que eso ya es un riesgo alto. Joder, un riesgo de cojones. Casi nada. Pero, por otra parte, mi gratificación es aportar algo a la vida de otras personas. Y lo recibes con algo, un comentario de decir, yo distingo cómo va la semana porque sé el día que voy a cocinar contigo y porque los domingos ponen misa en la tele. Y dices, hostia, estoy compitiendo con Dios. Venga, Dios tú. Yo de los dos adolescentes, ya mayorcitos, que tengo a mi alrededor, estoy orgullosísimo de que mis hijos alguna vez te vean como ejemplo, me parece encantador. Mi hijo ha cruzado. ¿Qué cosita ha quedado, eh? Encantador y tal. Iba a decir cojonudo. No pasas una. Ángel, pero una actitud de pelotas. Pero eso se trabaja. Igual que lo trabajas tú. Sí, sí. Tú con un viento en contra, el mar revuelto y tal, sigues duro y dale, sujetando el timón y vamos. Y tener que convencer a los que decían, no, va. O sea, yo todo eso lo he vivido. Marihuana es lo que decían, tío, cultivar. Y decir, no, no, que no va a ser esto, que es para comer. Hippie, hippie, que se limpia el pelo, que se limpia el pelo, desgraciado, es verdad. Sí, entonces, te ha tocado sufrir eso y trabajar eso también. Cuando tú ofreces a una persona, oye, ¿por qué no plantas esta espinaca? En vez de crecer rastrera, crece por una parra y se sube por la malla. Dice, no, 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 a mí ponme la de siempre. Bueno, chico, que te regalo un par de plantas. Que no, que no. Para que pruebes. Que no, que no. Que yo, que van de regalo, que son espinacas. No, no, que no. Ah, no, que no me fío, que dicen que en el colegio daban cosas. Que no quiero, que no me interesa. No me interesa lo que me estás contando. O sea, no, busco la de siempre y punto. Sí, sí. Pues eso, eso lo hemos vivido. Yo creo que sí que coincidimos en una cosa. Que cuando te dicen que no, nos pone palotes. Dices, me estás dando motivos ya para seguir. Cuando dicen que sí, me joder, de puta madre. Pero lo valoras también. Claro. Bueno, tienen que sí y, hostia, tú.